los gallos se entrenaron por última vez en el estadio josé antonio huelga el 23 de marzo ese día los 37 preseleccionados que se buscan el puesto para la venidera temporada retornaron a sus hogares por la cob y 19 la pandemia alteró las rutinas diarias pero no ha evitado que seguir el trabajo tuvimos que tomar como acuerdo toda nuestra dirección el trabajo a distancia o sea desde casa e individualmente así de esta forma hemos ido supervisando vías telefónicas y hemos recibido toda la información de que los atletas están haciendo al 100% todo aquel trabajo que nuestros trabajadores físicos le dieron para como tarea en su casa las vivencias individuales que el nuevo coronavirus ha generado los miembros de los gallos tendrán recompensa colectiva en la serie 60 estamos convencidos y comprometidos con con todo esto que estamos haciendo porque en realidad cuando todo termine nuestro equipo y nuestros gallos estaremos preparados para asumir la responsabilidad de hacer una serie nacional para nuestro pueblo con dignidad con disciplina y con calidad desde que real dirige acumulan partidos oficiales 55 victorias y 33 derrotas el juego 89 en su carrera de manager será el primero en series nacionales de mayores y el más deseado en su carrera más deseoso estoy de primero que todo ganar este importante juego de béisbol contra la COVID-19 el cual tenemos que hacerlo con mucha disciplina con mucha perseverancia y hacerlo como decimos nosotros en el club béisbolero como un club quedándonos en casa junto al ansiado estreno como director en series nacionales eriel sánchez también pudiera conducir al equipo cubo en el mundial sub-23 previsto para méxico para ello primero hay que derrotar a la COVID-19 mientras dura el desafío el campeón olímpico seguirá dando las señas a distancia tal y como exige el rival desde casa en santi espíritus randí vasconcelos sistema informativo de la televisión cubana desde casa randí vasconcelos noticiario en marcha